En el momento que va a ser en la mano, cuando la gente lo escucha en el oficio Uno se queda a la noche a la iglesia, y otros se van a visitar con los amigos A ver A ver A ver y uno nos vamos de pachancas, chita gacha levanta mis preciosas Y en el chico nos vamos en el ambiente, a la escuela ya baila cumbia sabrosa Porque bailando y bailando la cumbia, en fortaleza los ritos de las penas Y no hay ritmo, tambores y cumbias, yo siempre bailando con mi morena Esta bien Esta bien Y la rutina se va a juntar a cada parte, pero se trabaja en los socios del guanteque En cada mesa no puede faltar la cumbia, y todo mundo está bailando, se vive el té Con el chico nos vamos de pachancas, en esta lancha levanta mis preciosas Y en el chico nos vamos de pachancas, en esta lancha levanta mis preciosas Porque bailando y bailando la cumbia, en fortaleza los ritos de las penas Y no hay ritmo, tambores y cumbias, yo siempre bailando con mi morena ¡Vamos de un chico y cumbia! ¡Bravo, vamos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!